La exposición La exposición La exposición se organiza en etapas cronológicas desde su inicio en Alicante, su formación en Alicante, hasta la última etapa barcelonesa y en la primera etapa veremos su formación con Aparicio y con Suárez. Entre los fondos hay bastantes obras de Rhodes, entre ellas la primera obra conocida y documentada de Rhodes, que es una mano de 1799. Muchas de estas obras tienen unos escorzos, que son los acortamientos de los miembros para dar una perspectiva correcta, unos escorzos que yo llamo escorzos imposibles. Ya vemos esa facilidad que tenía Rhodes para el dibujo. Y en Valencia, pues, fundamentalmente veremos cómo su formación con Vicente López Portaña y con otros con dos tipos los suyos, como Vicente Castelli y Amad, lo van, digamos, iniciando en una fase más académica y tendente hacia el romanticismo. Hay una obra que también es deliciosa. Te animo a que la descubren, es el matrimonio Montserrat, retratado en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Está cosiendo, se ve el dedal, las tijeritas, con una minuciosidad que es casi de miniatura. Y, claro, esa captación psicológica del retratado es la que le lleva de aquí los salones de Valencia y su fama, la duquesa de Frías, el conde de Santa Clara, le llevan, dan el salto a Barcelona. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de mis favoritos, que es Carmen, con las medidas, y pone a Carmen, José Almendrados, pelo castaño. Habría que destacar sobre todo los retratos, los pasteles, pues muestran esa destreza, esa habilidad para la captación del instante, del momento, de la esencia del personaje. Estos fondos monocromos verdes y que potencian aún más así, resaltan esos toques de dibujos al pastel, que además hacía con los dedos, tiene una enorme calidad y facilidad para realizar estos retratos. Alcanza una solidez y una expresividad impactante en su etapa barcelonesa entre 1834 y 1844. Hoy otro retrato que también me gusta mucho, que es el de una, es de Josefa Cabáñez, él la dibuja con su cofia, es una señora mayor, con muchísimas calidades, además, y texturas, porque hasta la cofia tiene pequeñas, un pequeño plumet y se puede, se puede ver también, creo que es muy interesante y creo que al visitante le gustará. Hay otro que está expuesto al final de la sala, lejos de los parámetros románticos, remite un poco al mundo del academicismo y se plasma en él toda una musicalidad en el lenguaje de las manos y de los escorzos, que al mismo tiempo son acentuadas por la disposición de una diagonal y del cromatismo que impregna toda la escena. Estos pasteles a veces los hacía sobre seda, todavía tenemos la suerte de que conservan el cristal original, que se ven las aguas, las aguas que hacen ese cristal original y los marcos originales. Finalmente veremos cómo, además del interés que tiene por el pastel, por el dibujo y por el óleo, pues también está bastante interesado por la daguerrotipia. Y ese interés por el daguerrotipo le viene de ese gusto por la inmediatez. Compra una cámara de daguerrotipo que era cara para el momento, no era fácil tenerlo, va, aprende y entonces esa inmediatez, ese gusto por la inmediatez la lleva también, pues uno de los pioneros en la fotografía. Agradecer a las instituciones como el consorcio y como los particulares, muchos de ellos descendientes y herederos de Rodes, que han querido colaborar en este proyecto desinteresadamente y que permitirán, sin duda, conocer al público valenciano la figura de este pintor de una gran relevancia en el mundo del academicismo. No es una sucesión de retratos, sino que de cada uno podemos encontrar un pigmento, un color, esa fuerza o cómo estaban los personajes, están también vestidos a la época. Es un retrato vivo de la sociedad de la primera mitad del siglo XIX. Gracias por ver el video.